Hablamos ahora de Carlos Mora, el joven de la Liga Deportiva La Jolense, que está teniendo, Jórez y amigos televidentes, un rendimiento muy alto. Está en selección, está disfrutando, está anotando, marcando diferencia en La Jolense. Eso es por el esfuerzo, por los resultados que se tienen dando. Y bueno, yo estoy tranquilo, yo confío mucho en Dios. Creo que él en su momento, si tiene una oportunidad, en el momento que él la tenga, va a llegar. Y bueno, contento, yo estoy tranquilo, ahorita estoy aquí en La Liga y mis esfuerzos son para La Liga. Nunca me ha pasado y bueno, gracias a Dios, creo que esto es gracias a todos los trabajos y esfuerzos que he hecho extra también. Y súper agradecido con la afición, ellos se merecen todo esto y mucho más. ¿Cuál es el trabajo extra? Descanso, comer bien. ¿Te acordás cómo era Carlos Mora hace unos meses? Recuperación, claro. Y su cambio de forma física, que por supuesto le ha ayudado para meterse entre rivales. Se le ve corpulencia, se le ve velocidad, se le ve potencia a la hora de arrancar. Y sobre todo, lo más importante que está teniendo Carlos Mora, el respaldo de sus compañeros y la parte mental que está, pero a tope. En el último partido, sacan a Brian Ruiz y toda la afición grita, Brian, Brian, sale Carlos Mora y los decibeles subieron. ¿Qué gritaron? Mora, Mora, Mora. Y también hay una motivación adicional, había visores del Atlanta United el martes anterior en el estadio Alejandro Morera Soto, dándole seguimiento a Carlos Mora y a otros jóvenes de la Liga Deportiva La Jolense. Pero como bien lo dice, paso a paso, estoy enfocado en la liga, se viene el repechaje, así que hay muchas cosas en juego ahorita antes de pensar en una posible salida al exterior.